Ay, ay, ay Me dices que tú ya no me quieres El mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todas las hembras que te amaron Y luego te dejan herido el corazón Hombre, no, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Un hombre que en tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Opción a perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que curó no volver Un beso y con paz y pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión A un hombre en tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado, me acuró, no volví Tu de tu y tu paz he pagado, ya todo ha terminado No hay nada que perder